Quito la venda a mis ojos Ya no tengo miedo Mi mano temblando Sonrisa de fuego No me llames más, ya no quiero tu mirar No me vuelvas a buscar que quiero libertad Ya no hay más, solo quiero respirar Solo Llora Que yo ya lloré en su día No viste lo que me hacía Ya mi corazón no sufre Tú lo que más te harás sonido Que no sientes ni padeces No importa lo que me ruegues Seré yo la que se ría Tú solo lloras No importaba si yo lo hacía Para ti eran tonterías Y dime lo que ahora sientes Que ya no quiero abandonar a verte Lo siento ya no me duele Cada día mi odio crece Ya no digas que me querías Tú solo lloras No me duele 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 No me duele